Voy a volver a grabar aquí ¿Está grabando esto, no? Sí, está grabando Ya Entonces necesito Lápiz Un momento, tengo un ligero problema con este PowerPoint Presentación de positividad Ya estamos Claro que no me aparecen los Los controles de aquí A ver ahí Interesante No funciona el PowerPoint Es raro Ah, ya Mira, otra opción nada que ver lo que está haciendo ahí Ahí sí Eso es que necesitaba aquí mi cosa para rayar Ya, muy bien Entonces Habíamos empezado Como ustedes saben Este viaje Largo De la historia de la vida en la Tierra Con Esta metáfora Ya Respecto Esta metáfora Respecto A dividir la historia De la vida O sea, la historia de la Tierra Estos cuatro mil quinientos Millones de años En una línea temporal Sustituyendo Sustituyendo, digamos La variable ¿Dónde está esto? Esto La La variable Tiempo La sustituimos por La distancia ¿Ya? Con este mapa Que 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 hice De Arica A la Plaza de Armas Así Al centro de la Plaza de Armas Dividiendo Esta distancia De mil seiscientos kilómetros En línea recta ¿Ya? Diviendo en eso Los cuatro mil quinientos Millones de años Y solamente Para recapitular Algunos eventos Importantes Importantes Desde el punto de vista De la biología Que en este curso Vamos Vimos Algunos Vestigios De lo que Podrían haber sido Algunas formas de vida Aunque no tenemos Material biológico Asociable a eso Vimos que hay Algunas formas Que No se podrían A diferencia De lo que pensaban Otras personas Inicialmente Que pensaban Que podrían ser Algo que se formase Naturalmente ¿Ya? Está Eh Eh Esa La distribución De los isótopos Que dan Forma a esta estructura Dada cuenta De algún tipo De fenómeno De crecimiento Así que por eso Se hace más plausible Con un reestudio De estos antecedentes De que Eh La vida En la tierra Podría haber sido Más antigua De lo que De las certezas Que podemos tener ¿Ya? También vimos De que No todo En la cosa clásica Como que uno Aprende del colegio No todo depende Del sol Inclusive hoy por hoy Tenemos Ecosistemas enteros Que no dependen De nada del sol Que son ecosistemas Químicos Por decirlo así Que dependen De la energía De la tierra Y de reacciones Químicas Que ocurren En estas Especies de Surgencias Hidrotermales Estas fumarolas En el océano Profundo Y Tal vez Lo único Antecedente Que podemos Trazar directamente A A A Primeros Tipos De organismos Vivos Son estos Famosos Estromatrolitos Que Tenemos Hasta el día De hoy En algunas Partes De Australia Principalmente Pero que En ciertas Épocas Del De la historia Del planeta Están Presentes En En gran Parte Del planeta Tierra Y Tanto así Que ellas Fueron La Responsa Se piensa Que aquí Ya La vida Misma Que conocemos Hasta el día De hoy Empieza A influenciar Por lo menos El clima Del planeta ¿No? Y Vimos eso Vimos que El oxígeno También Generó La posibilidad De que Existieran Solamente Microorganismos Tolerantes Al oxígeno A nivel De superficie Y los pocos Que tenemos Hasta el día De hoy Están Precisamente Presentes En ambientes Que no son Ricos En oxígeno Como cavernas Profundas Fosas De lodo ¿Y qué más? Y bueno Hicimos Donde Se produce Una gran Explosión En términos De Biodiversidad El Y que lo Llamamos Como la Explosión Del cámbrico En esta Época Que Aparecen Prácticamente Todos los grupos De seres vivos Que conocemos Hasta el día De hoy Ya Tenemos Gran grupo De los Invertebrados Los Peces Ya Los hongos Las plantas Los anfibios Los insectos Ya Aparece una gran Proporción De grupos Zoológicos Importantes Que existen Hasta el día De hoy Ya Y En esa época También Aparece el tema Del crecimiento De la Colonización De las plantas Metimos este dato Que es un dato No menor Que uno tiende A mostrar linealmente Que las plantas Fueron Las que colonizaron La tierra Y eso permitió Que posteriormente Otro organismo Fueran y habitaran La tierra Pero Aquí no hay que olvidarse De los hongos Ya Porque las plantas Para poder crecer Necesitan suelo Y aparentemente Lo que se especula Que Antes de De que existiera Colonización De plantas De la tierra Hubo una Colonización De hongos O de haber sido Más o menos En paralelo Y que los hongos Posibilitaron La formación Del suelo Entonces Un detalle No menor Y Después Cuando empiezan A aparecer Esta colonización De la tierra Ya Empiezan a aparecer Organismos más complejos Como los vertebrados Ya Los tipos anfibios Tipos reptiles Y los tipos peces Ya Y los peces Y empiezan a aparecer Cosas importantes Que son relevantes Para Nosotros Como otro grupo Zoológico Que son Estructuras Que están presentes En muchos vertebrados Como por ejemplo La mandíbula Ya Y La La locomoción Que está ampliamente presente Con cuatro patas En Distinto grupo Zoológico Ya También Le mostré Este Este simulador Muy bonito El El otro día Me metí Y no encontré Ningún insecto Así que son puros árboles Ya A pesar del ruido ambiental Del simulador Y bueno Nosotros quedamos Que este periodo Otro evento Súper importante Especialmente Para nosotros Los Vertebrados Que Logramos Permanecer En tierra Es el famoso Huevo Amniote Que básicamente El huevo Amniote Es transportar El agua De manera segura A la tierra En una serie De membranas Que recubren El embrión Y así Hacernos independientes De la proximidad Al agua Cosas que no tienen Los anfíos Por ejemplo Necesitan del agua Para reproducirse En cambio Este Esto permitió Que realmente Los vertebrados Los primeros vertebrados Que se adentraron En la tierra Puedan colonizarla Y bastante lejos Del agua ¿Ya? Entonces En esto quedamos En la clase pasada Que Teníamos todo Este Este afloramiento De vida Hace 250 millones De años atrás En nuestra escala De De tiempo Eso está Estamos llegando aquí Acá está Los Andes Por acá Por acá Estaba San Felipe Estamos llegando A lo que es El valle de Aconcagua ¿Ya? Por aquí Si no me equivoco Esto que va por aquí Es el río Aconcagua ¿Ya? Profe ¿Lo del huevo Amniote Fue en el periodo Carbonífero? No Fue en la Última parte De la área Paleozoica A ver Ahí estaba La escala ¿No? Que debe haber sido Ah no Sí En la última Etapa Que es entre El carbonífero Y el pérmico ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el carbonífero Estaban los primeros Reptiles Y esos tenían Huevos De esas características ¿Ya? Un poquito antes Aquí se muestra Un poquito antes Estaban los anfibios Entonces Si debe haber sido Durante esa escala De tiempo No sabemos exactamente Qué Pero los primeros Reptiles Ciertamente Podían tener Ese huevo Amniote Bueno Entonces Estamos aquí Ya acercándonos A Santiago En esta escala De 150 Millones de años Atrás A 1585 Kilómetros De Santiago ¿Ya? Y ocurre Un evento Perdón Al sur de Rica Y Ocurre un evento Que es el evento De extinción Más grande Que ha ocurrido En la historia De la vida En la tierra Que cerca Del 99% De la vida En la tierra Desapareció Que se llama La extinción Del pérmico Profesor ¿Me escucha? Sí Dígame Esto Que acaba De decidir Todavía está En el palozoico ¿Cierto? Estamos llegando Al final Del palozoico Ah ya Como para No doble Gracias Entonces ¿Qué pasó En el pérmico De tal manera Que Hubo una extinción Tan masiva Al final De ese periodo? Bueno Al respecto Hay más de una teoría Es Va desde Un evento Catastrófico Como un cometa ¿Ya? Hasta Un evento Ya un poco Más lento Que sería Una intensa Actividad De supervolcanes ¿Ya? Hay antecedentes Que soportan Ambas hipótesis Respecto A qué pasó En ese periodo Este Por ejemplo En Se ha encontrado Esto es una representación De lo que sería La zona de Siberia Que aparentemente Hubo una Gran actividad Volcánica Del tipo Supervolcán En esa zona Y que Generó La muerte De muchos Animales Y quedaron Muchos Sepultados Por efectivamente Muchas capas De ceniza Volcánica Lo cual después Llevó A la Fosilización Y la Y como Ustedes Saben La Masiva Liberación De CO2 Y de partículas Al ambiente Generan Algunos Efectos Como de Efectos Tipo Efecto Invernadero También Puede Generar Efectos Como bloqueo De la Redacción Solar Y disminución De la Temperatura Entonces Hay Antecentes Que Soportan Más de Una Explicación Bueno ¿Cuáles Son Un poco Los datos Al respecto? Hablando En términos Zoológicos 57% De todas Las familias Desaparecieron 83% De todos Los géneros Y Dentro De eso De los géneros Tenemos 53% De familias Marinas 84% De los géneros Marinos 96% De especies Marinas Y un 70% De las especies Terrestres Y eso En términos Ahora En especies En general Fue un 90% 95% De todas Las especies Realmente Fue un evento Grande ¿Sí? Entonces ¿Qué sobrevivió A eso? Nosotros Bueno Todavía Nosotros No existíamos En ese momento En esa época Lo que sobrevivió Fueron Algunos tipos De reptiles Que dieron Origen Después A los dinosaurios Y una rama Paralela A eso Dio origen A ciertos reptiles Que dieron Orígenes A los Mamíferos ¿Ya? Pero eso ya La va a ver ¿No? ¿Y plantas También sobrevivieron? Sí Algunas plantas Sobrevivieron Algunas Algunas Y algunas O sea Algunas como Dinosaurios Como aves ¿O no? Todavía no hemos Llegado a En esta época Todavía no existen Los dinosaurios ¿Ya? A pesar de que Esos que están En la foto Se ven muy Dinarusoides ¿Ya? No son dinosaurios No es el grupo De los dinosaurios A esta época Todavía no existen Los dinosaurios Así que Tranquilas Solamente vamos En los Andes ¿Ya? No hemos llegado Todavía A la época Interesante A ver ¿Cuándo fueron Los dinosaurios? Eso lo vamos A ver En breve minuto Veamos entonces Entonces Desaparecieron Algunos reptiles Bueno Aquí La gente Que es aficionada A las películas Antiguas Seguramente Recordará Como de las primeras Versiones De Viaje al centro De la tierra Una película De la basura Antigua Que se han hecho Varias Varias versiones No No estoy hablando De la versión Que aparece La roca ¿Ya? Sino que otra Más antigua El actor Que se llama Hace llamar La roca Existían Estos Reptiles Que son Los dimetrodon ¿Ya? Pero que estos No son Dinosaurios ¿Ya? Aquí Todavía Aparece El grupo De los Dinosaurios Y Esos eran Los principales De los reptiles Más grandes De ser Entonces Es el tipo De grandes Reptiles Que desaparecieron Pero bueno Algo que hay que Mantener en mente Especialmente A la hora De pensar Extinciones Que yo creo Que en la cultura Pop Que uno Trae de la vida Uno tiende A pensar En la única Extensión masiva Y ustedes Estarán de acuerdo Conmigo Es esta La del Fin del Cretácico Que es cuando Desaparecen Los Dinosaurios ¿Ya? Y Pero En la historia De De la tierra De la Al menos El registro fósil Lo que tenemos Tenemos que Si Aquí hay una especie De escala ¿Ya? Que no sé Que precisamente Quierrá decir Esa escala De intensidad De la extensión ¿Ya? Pero ciertamente La Esta Gran Extinción De finales Del Pérmico Que esto Que está aquí Es la más grande Y Aparentemente Es algo que duró Bastante tiempo No es un evento Por eso es que No es tan Este tema Del Meteorismo Posible Es posible Pero no tan probable Porque Existen Antecedentes De que esta Lo que hablamos Hace un rato De las erupciones Del De Siberia De esos Supervolcanes Fue por un periodo Más o menos largo O sea como Tres millones de años De erupciones Así que No fue algo Que ocurrió En un año Sino que fue En millones de años Que ocurrió Este periodo Este periodo De extinción Masiva Masiva Después hay otro Elemento Ya aquí Por ejemplo Lo que Lo que quiere decir Esta flecha Son Como lugares Donde se ha Se ha obtenido Registro de eso Ya De De lo que Ocurrió Ahí Entonces Por ejemplo Este Lo registro En Brasil Indica que Al final El Triásico Otro evento De extensión Grande Ya más corto El Cretásico Fíjense A pesar de Que tenemos Evidencia cierta De que Fue Por un Meteoro gigante Del En tamaño Era como De los Himalayas Así como De 11 kilómetros Un meteoro Super grande Que cayó A la Tierra Fue Un periodo De extinción Relativamente Largo Ya De unos Dos millones De años Porque Además Aparentemente Coincidió Con otros Eventos Que estaban Ocurriendo Del tipo Supervolcano Supervolcanes Que estaban Ocurriendo En la misma época Ya Esto lo vamos A retomar En todo caso En algún Minuto Cuando Entremos más Profundo En evolución Luciano Tiene una Pregunta Profe Entonces No entendí En ese En el fin Del Cretáceo Del Cretáceo ¿Hay Había Evidencia De un Meteorito? No O sea No sé En realidad Esa Esa Parte No la Investigue Lo que Si hay Evidencia Es que Hay Grandes Depósitos De lava De erupción De supervolcano Ah Ya 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 Sí Porque No sé Como que Me confundí Y entendí Que había Evidencia De un Meteorito Y Hay gente Que anda Buscando La evidencia De meteorito Efectivamente Benjamín Dígame Sí Es que Quería Saber Cómo es El El Proceso De Extinción Por Causante De un Supervolcán ¿Qué es lo Que ocurre? Cómo Supervolcán Abarca Tanto Para Hacer Una Extinción Ya En Esa Es una Pregunta Interesante Porque En realidad No Tenemos Contemporáneamente Ningún Evento De Supervolcanes O sea En la Historia Contemporánea En la que Podemos Tener Algún Tipo De Registro Escrito En realidad No hay Un Estudio Que Diga Qué Tanto Impactar Un Supervolcán De hecho Se Piensa Que Por Ejemplo En La Edad Media Hubo Una Época En Que Bajó La Temperatura Y Se Piensa Que Eso Se Debió A Alguna Erupción Si Mal No Lo Recuerdo No Fue Una Erupción De Supervolcán Sino Que Una Erupción De Volcán Digamos Grande Pero No Supervolcán Que Que Ocurrió Durante Mucho Tiempo E Hizo Bajar La Temperatura Media De Europa Varios Grados Ya Aquí En Chile Tenemos Algunas Evidencias De De Supervolcanes Por ejemplo La gente Que Ha Viajado Bueno No Viajamos Mucho Pero si Alguno de Ustedes Ha sido Un Viajero Frecuente Entre Que Me Va Responder Esta Pregunta Que Les Voy A Hacer Entre Santiago El Paraíso ¿Qué Me Podría Comentar Alguien Que Viaje Regularmente Santiago El Paraíso O Por La Ruta Que Va A Paraíso ¿Qué Llama La Atención Del Color De La Tierra A La altura Del Aeropuerto Alguien Que Me Pueda Comentar Si Estefani Distinto Color Ya Pero ¿Por Qué Describir Por Favor La Tierra Roja ¿Cómo Es? Profesor Dígame Nunca Nunca he Nunca he He ido Al Paraíso O sea Si fue Una vez Pero No me Fijé En eso Porque Era de Noche Le Quería Preguntar Si Existe Actualmente En el Mundo Como Un Super Volcán No es Que Hay En Evidencia Sino Que Si existe Un Super Volcán En el Parque Yellowstone Hay Uno Ya A eso Iba Bueno El Parque Yellowstone Es Es Como La Evidencia Fácil Pero Les Iba Les Iba A sorprender Espero Con La Laguna del Maule Es Un Super Volcán ¿Es Considerado Un Super Volcán O Un Volcán Normal No O sea La Laguna del Maule No Sé Lo Que Si Dice Que Fue Un Super Volcán Es El Volcán Maipo ¿Ya? Y Las Y Los Restos De Su Última Gran Erupción Eh El Volcán Maipo O sea Si Quisiéramos Simplificar Eh Estaría En el Límite Con Argentina Entre La Región Metropolitana Y La Región De O'Higgins Si Quisiéramos Más O Menos Simplificar Su Ubicación Y Hubo Una erupción No No me acuerdo Bien Eh Cuando fue Pero fue Mucho Antes De la Existencia Humana Que Habitar Al Valle Que Los Restos De Los Flujos Piroclásticos Que Esta Combinación De Roca Caliente Con Gase Llegaron Hasta Pudahuel Por eso Estaba Preguntando Quién Iba De Santiago Al Paraíso Porque Ustedes Pueden Ver Que La Roca Que Hay Cerca De La Salida De Color Humida Blanquecina Y Es Porque Es Roca Volcánica Es Piedra Pome Ya Y Ese Tipo De Roca Es Un Remanente De La Erupción Del Super Volcán Ahora Lo Que Nos Va A Preocupar De Aquí A Los Próximos Cien Años Ya Es Que Ese Esa En El Caso Que Lo Mismo Está Pasando En El Parque Yellowstone Como Dijo El Compañero En La Zona Del Volcán Del Maipo El El Hay Se Está Empezando A Producir Variaciones En El Nivel Del Suelo Significa Que Se Está Como Levantando El Suelo Producto De Que Se Empieza A Acumular Magma En Este Super Volcán Si Eso Vaya A Terminar En Una Nueva Erupción Tipo Super Volcán En Cientos De Años Más No Sabemos También Había Escuchado El Compañero Que Dijo Por Allá La Laguna Del Maule No Sé Si La Laguna del Maule Califica Como Super Volcán Lo Que Si Aparentemente La Laguna del Maule Antes Era Un Volcán Y Una Erupción De Tipo Violente Quedó Loyo Por Eso Está La Laguna Así Que Pero No Sé Si Califica Como Super Volcán Pero Lo Que Fue Un Super Volcán Erosionó Tan Fuerte Que Sus Flujos Piroclásticos Llegaron Hasta Pudaguelo O sea Acerca Del Aeropuerto O sea Imagínense La Magnitud De Algo Que En Línea Recta Debe Estar Casi Cerca A los 70 Kilómetros 50 Kilómetros En Línea Recta Ya Entonces Imagínense La Magnitud Así Que Respondiendo A la Pregunta Original Del Del Compañero Es Súper Difícil Tener Una Idea De De La Magnitud De Estos Eventos Porque No Hemos Vivido Nunca Uno Bien Documentado En La Historia Humana Ya Lo Único Que Yo Sé Que Se Ha Registrado Es Que Erupciones Muy Prolongadas Y Continuas Alteran La Temperatura Del Planeta Como Lo Que Pasó En La Edad Media Así Que En Realidad No Sabemos Que Puede Pasar Pero Si Hay Evidencia Que Hay Supervolcanes Que Están En Un Ciclo Eruptivo Después De Que Tuvieron Ese Ciclo Eruptivo Vuelven A repetirlo Pero Aquí No Estamos Hablando De Cientos De Años Estamos Hablando De Miles De Años Entonces Seguramente Ustedes Vuestros Hijos Y Vuestros Nietos No Van A Tener Que Preocuparse Del Volcán Maipo En Un Buen Rato Porque Tienen Estos Supervolcanes Tienen Esos Ciclos Eruptivos Sumamente Largos Así Que No Sabemos Que Va A Pasar Es Muy Probable Que Tengamos Cientos De Miles De Terremotos Antes De Que Veamos En Nuestra Vida Un Supervolcán Pero Ese Es El Tipo De Eventos Catastróficos Que Son Naturales Que Han Ocurrido Y Que Aparentemente Muchos De Ellos Están Vinculados A Estos Eventos De Extinción Y Finalmente Llegamos Lo que la Compañera Estaba Preguntando Hace Un Rato Llegamos A Nos Acercamos Un Poquito Más A Los Andes Y Empieza Lo que Ya Conocemos Como La Era De Los Dinosaurios Que Es El Período Mesozoico Entonces La Era Mesozoica Que Duró De Los 252 Millones De Años A Los 66 Millones De Años Hacia Atrás ¿Ya? Hay Varios Elementos Por Ejemplo Que Comienza La Está Presente Este Gran Supercontinente Que Se llama Pangea También Llamamos Que Es La Era De Las Coníferas Plantas Que No Existían Antes Empiezan Los Dinosaurios Las Aves Y Ya Al Final De La Era Mesozoica Empiezan A Aparecer Los Pequeños Mamíferos ¿Ya? Y También Aparece Algo Super Importante Para Nosotros Que Son Las Plantas Con Flores En Término De Esta No Es Clase Hablar Mucho De Vincularlo Con Los De La Cortesa Terrestre Con El Que Empieza A Separarse Este Gran Supercontinente Que Existía Hasta La Fecha En Lo Que Es Ya La Fisonomía Del Planeta Que Tenemos Hoy Pasando Por Estos Intermediarios Que Hay De Una Ventana De Millones De Años De De La Uracia Y Guad Guana ¿Ya? Ya Acercándonos Hacia 67 Millones De Años Recién Eso Casi Al Final De La Era Mesosoica Empiezan A Aparecer Los Dinosaurios Como El Tiranosaurio Rex Y El Tricerato ¿Ya? Cosa Que Ustedes Saben En La Cultura Pop Uno Siempre Como Que Les Pone En Cualquier Parte De La De La Era De Los Dinosaurios Pero Estos En realidad Son Dinosaurios Más Modernos De Finales De Esta Gran Era De Los Dinosaurios Y Estamos Aquí Aquí Está Colina Por Acá Aquí En La Esquinita Estamos Muy Cerca Por Acá Está Empezando Chicureo Acá Abajo Y Aquí Siguen Otros Eventos Que Vamos A ver Lo Suceden Rápidamente Entonces Este Este Esquema Que Es Muy Bonito Muestra Como La Presencia De Los Dinosauros En Las Distintas Épocas Del Llamado Triásico Jurásico Por Acá Abajo Y El Cretásico Acá Entonces Por Acá Recién Aquí Aparecen Tiranosauros Y El Tricerato Que No Estaban Por Acá Atrás Con Sus Cuerpos Estaban Formando La Línea De Tiempo Donde Donde Aparecía Bonito Este Esquema Y No Le Vamos A Hacer Mucho Fiesta A Los Dinosauros El Día De Hoy Y Vamos A Rápidamente A Su Extinción Hace 66 Millones De Años Se Produce Este Evento Que En Los Libros De Texto Se Llama El evento KPG Que Quiere decir Extinción Masiva Del Cretásico Paleogeno Y Hace Desaparecer A Los Dinosauros Y Dos Tercios De La Especie Y Gracias A Eso Es Que Nosotros Existimos Porque Eso Le dio La Oportunidad A Unas Cosas Chicas Que Andaban Por Ahí Unos Mamíferos Insignificantes De Evolucionar Y Transformarse En La Gran Diversidad De Mamíferos Que Tenemos De De hecho Hubo Una explosión Hace 60 Millones De Años Atrás De Los Dinosaurios Que Da Origen A Otra Era Que Se Lama La Era Cenozoica Ya Que Todavía Digamos Estamos En Esa Era Por Decirlo Así Porque Recuerden Que Estas Son De Las Divisiones Grandes Desde 66 Millones Hasta Ahora Entonces Está Elemento Que Dio Origen A Este Inicio Que La Extensión De Los Dinosaurios Y Dígame Era lo que Decía En 60 Millones De Años Era La La Empiezan A Aparecer Lo Esta Gran Diversificación De Los Mamíferos O sea Que Empiezan A Aparecer Más Especies Y Además Empiezan A Aparecer En La Medida Que Avanza La Era Cenozoica Estos Mamíferos Gigantes Nosotros Tuvimos A ver Cómo Están De Geografía ¿Dónde Están Los Depósitos De Mamíferos Gigantes Más Grandes De Chile Mamíferos Terrestres Debo Aclarar Alguien De la Región De Higgins Por Por favor ¿Hay Nadie De la Región De Higgins ¿Es La Laguna Tahuatava ¿O no? Muy bien Muy bien En el En la Zona De Llamada Laguna Tahuatava Que Originalmente Comprendía El Tamaño De Laguna Tahuatava Empezaba Por Allá Por Rengo Se Extendía A San Vicente Tahuatava Inclusive Si no Me equivoco Llegaba A Pichitegua Para Los Que Se Ubican En Región De Higgins Era Una Laguna O Menos Grande Y En esa época Y Bueno De hecho Para Los Que Le Gusta La Geología Si Van Por La Carretera Hacia Al Sur Fíjense En El Color De La Tierra Cuando Pasan Cerca De Rengo El Color De La Tierra Es De Otro Color Porque Antes Era Fondo De Laguna Es Es Como Negra La Tierra Es Un Pequeño Estudio De Geología Entonces Esa Tierra Inundada Y Era Territorio Y Donde Se Encontraron Y Bueno Se Siguen Encontrando En Medida Que Se Que Existieron En La Zona Central De Chile Y Si Me Regalan Cinco Minutos Más Así Puedo Terminar Este Este Viaje Solo Cinco Minutos Para Terminar Las pocas Diapos Que Y Esta Época Es Más Importante Como Pueden Dar Se Cuenta Para Nosotros Porque Tiene Que Ver Con El Surgimiento De Por E Por E Está Representado Ligeramente Pero El Pasto Por Ejemplo Eso Significa Gras En Ingles El Pasto Ha Ser Muy Importante Porque Un Tipo De Planta Con Más Distribución A Través Del Mundo Y Que Generó Que Estos Animales Que Se Alimentaban Principalmente De Pasto Se Tuvieran Adaptaciones De Sus Sistemas Digestivos Para Consumir El Pasto Que No Es Tan Digerible Fácilmente Y Dada Su Abundancia Permitió Que Estos Animales Se Difundieran Por Todo El Planeta Entonces Y Recién Aquí Estamos Avanzando Un poco Más Hace Seis Millones De Años Empiezan A Aparecer Los Primeros Hominidos Que Son Una Un Grupo Que Deriva De Los Chimpancés Somos Más Cercanos Nosotros A Los Chimpancés En la Historia Evolutiva Y Eso En Nuestra Cada Temporal Es Cerca Del Cementerio Aquí Está Cementerio General Perdón Ya Aquí Está El Cerro Blanco Por Acá Aquí Eso Cerca Del Crematorio De Cementerio General Por Aquí Atrás Vamos a Hablar De Evolución Humana En Otros Capítulos Así Que No Vamos Trat En Detalle Pero Lo Que Sabemos Hoy Por Hoy Y Es Bueno Tener Esa Idea Que La Evolución De Estos Grupos Humanos No Fue Tan Homogéneo Ya Eh No Fue Tan Homogéneo En El Sentido De Que Aparentemente Y De Tuvimos Una Noticia La Semana Pasada De Que Existieron Varias Versiones De Ser Humanos Y Que Algunas De Esas Coexistieron Ya Lo Más Conocido Es La Coexistencia Por Acá Abajo Del Homo Sapiens Con Los Neandertal Al Menos En La Zona De Europa Que En Algún Momento Coexistieron Pero De Eso Vamos A Hablar En Algún Momento Y Eso Quiere Decir Que Este Algunos Como Acabo De Mencionar El Homo Sapiens Acá O El Homo Nernestalensis Fueron Los Que Fueron Los Últimos En Evolucionar Y Que Coexistieron En El Tiempo Presente En Los Últimos Diez Mil Años Pero Existieron En La Historia Evolutiva Varios Como Inventos De Ser Humanos Por Acá Por Acá Que Desaparecieron La Historia No Es Lineal Es Existieron Varias Como Inventos De Ser Humano En La Historia O De Primates Digamos Que Podríamos Asimilarlo A Que Eran Nuestro Antepasado Pero No Es Lineal Alredor De Estamos Llegando Ya Aquí Está La Plaza De Arma Aquí Estamos A 700 Metros De La Plaza De Arma Y En Aquí Ya Los Humanos Crean Hace 1,8 Millones De Años Atrás Quedan Las Primeras Herramientas Ya Y Hace 200.000 Años Lo que Llamamos Los Humanos Modernos Los Homo Sapien Aproximadamente A 100 Metros De La Plaza De Armas Evolucionan Y Lo Hacen En África Como Aparece En Esta Diapositiva Y Hace 10.000 Años Un Evento Que Es Super Importante Porque Tiene Que Ver Con El Surgimiento De Las Civilizaciones Comienza La Revolución Agrícola Y Por Lo Visto Se Inventó Varias Veces La Típica Idea Que Uno Tiene Que Se Inventó Por Ejemplo Hace Cerca De 9.000 Años Por El Lado De La Zona De China Entre 9.000 Y 6.000 Años Atrás En La Zona Nueva Guinea Pero También Tenemos Otras Que Son Un Poco Más Conocidas Como Mesoamérica Por ejemplo Que Está Acá Mesoamérica Hace 5.000 4.000 Millones De Años Atrás Y También La La Zona De Los Andes Hace 5.000 A 4.000 Millones De Años Atrás Que Posteriormente En el Caso Voy a Hablar Localmente Aquí De América Dio Origen Aquí Al Imperio Azteca Cuando Llegaron Los Españoles Y Por Acá Al Imperio Inca Estaba Todo Muy Relacionado Y Ocurrió Hace Empezó A ocurrir Hace De Mil Años Atrás Cuando Se Producieron Estos Asentamientos De Tipo Agrícola Y Hace 5.500 Millones De Años Atrás Empieza El Registro De La Historia Humana Son Las Primeras Escrituras Ya Es Asociada A las Civilizaciones De Egipto Y Mesopotamia Y Aquí Estamos A Tres Metros Del No El Centro Centro De Plaza de Armas Porque Yo Me Me Corrí Como Unos metros Aquí Ahí Está El Centro De Mi Línea De Tiempo A Tres Metros De Nuestra Meta Que Está Casi Al Lado Del Centro Mismo De La Plaza De Armas Y Recién A A Cuánto A 20 Centímetros De Lo Que Llamamos Nuestra Meta De El Centro De La Plaza De Armas Cristóbal Colón Navega Rumbo América Hace 523 Años Y Bueno Y Ahora Estamos En Esto En La Clase De Biología Y Eso Es La Historia Contada De La Tierra Que Tenía Para Contarles El Día De Hoy Así Que Gracias Por Darme Unos Minutos Adicionales Para Terminar Esto Y Para Vernos En La Próxima Clase ¿Alguna Pregunta Comentario?